Mi nombre es Manuela Cárdenas, María Cán, y lo quiero invitar un día más al canal que tiene muchas sorpresas. Ella nos va a estar acompañando en este juego. Yo me llamo Aislin, y ahí se trata esto de guerras de sombreros. Esto se trata que vamos... que... Ya hago.